... Bueno, estamos aquí en la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada Ascensión, junto a su encargado, porque hoy, bueno, está inaugurándose una nueva, no nueva sección, sino que ya estaba, pero el nuevo salón de exhibición. Así que estamos con Juan Cruz, el encargado de esta sección. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias ante todo por haber participado con nosotros acá en la inauguración del nuevo salón, que era algo que estaba pendiente para la cooperativa en sí, para nuestra sección, el tema de exhibir los materiales, que era una complicación para nosotros. La ferretería estaba muy bien puesto, el tema de que la parte de materiales era un tema pendiente para nosotros. Bueno, y ahora creo que esto, para que la gente venga, vea, y principalmente que recorra todo esto para elegir lo mejor para su casa, ¿no? Exactamente, sí, vamos a tratar de ir innovando un poco también en los materiales que vamos a traer, porque obviamente hoy a lo mejor está esto, el día de mañana queremos algo mejor todavía para brindarle lo mejor para el cliente, nuestros clientes, y también que se acerquen nuevas personas para compartir esto y calidad, precio, bueno, buscar lo mejor para el público, ¿sí? Bueno, mucho trabajo para armar todo esto, ¿no? Un salón que viene a estar bien porque está muy cerquita, ¿no? de lo que es la ferretería y de lo que es la casa central. Exactamente, sí, se dio la oportunidad de poder alquilar este local, así que, bueno, Cospal nos dio el alquiler, y bueno, nos quedó impecable porque quedó cerquita, es un local bastante amplio, y bueno, llevó su tiempo, o sea, nos llevó unos largos cinco meses poder acomodarlo, pero, bueno, acá están los frutos, qué sé yo, yo para mi gusto personal estoy muy conforme porque quedó algo sencillo, pero a la vez funcional y algo lindo, lindo para el pueblo, para el barrio, para todo. Bueno, bien iluminado, principalmente, sigue en la línea de lo que es la ferretería con muy bien iluminación y también la casa central, ¿no? Exactamente, sí, lo que tratamos es de que esté lo más prolijo posible y de poder brindar lo mejor, el mejor servicio posible, ¿no? A ver, todos los días estamos aprendiendo algo y tratamos de, obviamente, de mejorar día a día. Creo que en este año que estoy, por lo menos, he visto muchos progresos. Igualmente, la ferretería y el corralón funcionaban muy bien, obviamente. Bueno, a disfrutar de esta noche, ahí con todos los amigos, empleados que están llegando también, compañeros tuyos, y bueno, la gente que seguramente dentro de un ratito va a estar llegando para disfrutar de este hermoso salón. Espectacular, sí, desde ya agradezco a todo el público. Al que nos va a estar presente también, obviamente, esto es abierto para todo el mundo. Yo quiero que sea abierto y que todo el mundo se acerque y les vuelvo a agradecer a ustedes por habernos acompañado en este día. Bueno, y a partir de mañana, entonces, que a todo aquel que quiera venir a hacer sus compras, le puede hacer acá. Exactamente, así será, así será. Desde las 7 de la mañana estaremos en pie. Gracias, Juan Cruz. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, muy bien, en esta noche también aquí junto a la gente de la cooperativa, en esta inauguración de este nuevo salón de exposición de venta. Así que, bueno, estamos con el gerente, con el señor Diego Scarafía y con Héctor Freire, también es su gerente. Así que, bueno, vamos a preguntarle acá al amigo a ver cómo están viviendo esta noche. La verdad que estamos contentos, estamos muy satisfechos por el trabajo que han realizado Juan Cruz con su equipo, con Héctor a la cabeza, en el diseño, en el armado, todo esto se hizo con mucho esfuerzo y la verdad es gratificante ver cómo quedó. Algo, por lo menos, nos permite poder mostrar parte de los productos que estamos teniendo y atender un poco mejor a la gente que siempre confía en nosotros. Bueno, hablábamos con Juan Cruz y decíamos, ¿no? Qué importante tener este salón acá tan cerquita, dentro del mismo, prácticamente de lo mismo de la casa central, ¿no? Así que, bueno, es importantísimo para todo. La verdad que fue indispensable que se dé lo de este salón porque si no, no significaría por ahí armar una estructura un poco más grande y la verdad que por los tiempos que se corren y todo, cuando más podamos aprovechar la estructura que ya tenemos, es mucho mejor y, bueno, la cercanía local de la ferretería fue fabuloso para poder llevar adelante esto. Y esto también que seguramente ha trabajado muchísimo para que llevara a cabo esta inauguración de esta noche, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Y sí, la idea es brindarle, tratar de llegar a la gente por medio de la ferretería y el corralón. Por ahí teníamos muchas cosas que no las podíamos mostrar a la gente y mostrando este showroom que tenemos acá es una forma de poder mostrarle todos los productos que tenemos. Y, bueno, una satisfacción para nosotros, una satisfacción de la gente, de Juan Cruz y de toda la gente que trabajó junto a él para poder armar este proyecto. Nos decía Juan Cruz que le llevó mucho trabajo, ¿no?, para poder ordenar y dejarlo de tan linda manera esto, ¿no? Sí, sí, nos llevó bastante tiempo. Veníamos postergando el mes de inauguración, pero, bueno, llegó el día, fue un trabajo, nos ayudaron mucha gente acá local también para poder armar todas las estructuras. Y, bueno, llegó el día después de unos meses por ahí que se iba postergando, pero llegamos a nuestro día esperado, ¿no?, para poder inaugurarlo. Bueno, felicitaciones y, bueno, que esto sea con mucho éxito y que, bueno, que el barrio también se ilumine bien acá, ¿no? Sí, creo que el cartel quedó bastante bien iluminado. Está bueno que la calle tenga luces extra. Y, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar siempre presente. Y esperemos que sea de utilidad para toda la comunidad, para los asociados. Así que, muchas gracias. Bueno, también Héctor, para vos, las felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo.